Trabajamos con el INDER y el INDER anunció la semana pasada que se extiende al 30 de noviembre el plazo para el cual organizaciones rurales relacionadas con turismo, por ejemplo, cámaras regionales, colectivos de artesanía, colectivos de guías o cooperativas turísticas, pueden solicitar al INDER crédito. En el programa que se llama Crédito en Marcha, se trata de 500 millones de colones que están disponibles en estos momentos. Las organizaciones pueden pedir hasta 10 millones de colones y se les da a un 2% anual de interés con plazos de hasta 5 años. Eso es importante porque 10 milloncitos de colones para una organización local de turismo rural y rural comunitario puede significar la reactivación, puede significar la compra, no sé, de algún equipo de cocina, de binoculares para observar aves, puede significar el capital de trabajo es eso, es poner lista la organización para funcionar.